Voy a comentar a todos, lo que voy a decir ahora es de vital importancia Cortame la música bro Sumamente importante Y esto, no solamente va a ser un día Van a ser tres días para que pueda ir con toda la familia porque esta gente está loca Realmente lo que van a hacer va a ser espectacular Abrir la toma por favor, mirar lo que tengo acá Se viene el Chicken Fest Que va a durar tres días donde vas a poder comer absolutamente todas las variedades de pollo Que hay, los restaurantes más representativos de Santa Cruz Que tienen que ver con el pollo van a estar presentes Para que pueda disfrutar de toda la variedad que hay de pollo Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido hermano Contame acerca de esto que está en seis o tres días de solamente pollo en la feria Así es, ¿cómo estás? Muy buenos días Bueno, si tenemos la primera versión del Chicken Fest Porque la meta es hacerlo anual Y bueno, como tú lo dices, son tres días que vamos a tener A los mejores restaurantes y a los más conocidos de Santa Cruz Exponiendo, vendiendo, haciendo degustación, dando premios a los clientes Y lo bueno es que tienes a tus mejores restaurantes en un solo lugar Claro ¿Hay pollo a la bróster? Hay ¿Quieres pipocas de pollo? Hay ¿Quieres tánis de pollo? Hay ¿Quieres milanesa de pollo? Hay ¿Quieres un pollo entero? Hay ¿Quieres todo lo que tenga que ver con pollo? Va a estar presente Y para que vayan, este viernes es la inauguración, ¿me contabas? Este viernes es la inauguración Nos esperamos en el parque urbano a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche Y comentarte que el sábado y domingo vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Entonces las personas pueden pasar todo el día en familia, bailar, vamos a tener concursos, juegos Y además pueden también quedarse a cenar, porque no solo pueden almorzar Almozar también, ¿no? Almozar también, ¿no? Claro O sea, vaya y lo que tiene que hacer usted, mía, yo le voy a explicar la ruta Usted por ejemplo va en la mañana, da una vueltita y come un pollo, un sándwich de pollo, por ejemplo A la hora del almuerzo, un pollo a la leña Con papa frita a la hora, ¿me entiende? En media tarde jugando con los chicos, una empanada de pollo Y para cenar con broche de oro, unas y pocas de pollo para llevarse a la casa ¿Qué más puede pedir Jesús? A ver, decímelo, ¿qué más puedes pedir, hermano? Y comentarte que tendremos juegos para los niños Vamos a tener concursos, va a haber concursos de quien come masalitas, de adivina el pollo Premios de las mismas pollerías, ¿no? que son partícipes, expositores Vamos a tener música, tendremos dos grupos Ahora la pregunta que importa, Jesús Dime, ¿cuánto cuesta la entrada? La entrada, mira, es un precio simbólico Lo decimos simbólico porque es tan bajo que no vale ni la pena mencionar Entonces es totalmente simbólico Vayan entonces a comer todo bien, espectacular en familia Quiera y puedas compartir con toda la familia Espectacular Jesús, ¿algún dato más? Adelante Bueno, sí, tendremos grupos musicales Como ya lo mencioné, estaremos con Mr. T, un grupo representativo a nivel nacional Y comentarte que el hijo de Yuri Ortuño, Yuri Mijail Escogió este mega evento para presentar su nueva propuesta musical Así que será increíble, juegos, baile, diversión, música Para compartir en familia, diversión desde el más pequeño hasta el más adulto del hogar, ¿no? Ahí está entonces, señor, señora, ya lo sabe Si usted decía, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Tiene viernes o domingo para escoger ¿Qué día va a poder ir a disfrutar? Ahora escuche ¿Por qué hacen filas? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien dice aquí vamos a regalar estos gratis ¿Quién no ha escuchado? Hay un precio simbólico A ver ya, a ver ya ¿Quieren comer pollo el fin de semana? 500, así 250 para esto, 250 para mí y Jesús, ni modo La próxima te pagamos Pero, ya, ok Vamos a dar según el orden de trabajo Paul, arrocito nomás una cuchara para Paul Ah, es show, es show, es show Vamos a ver ya Va a alcanzar para todos Ahí en tu pollo ¿De aquí cuántos vamos a comer? 12 personas, por ejemplo En mi caso alcanzaba para 12 mansos, un pollo entero, hermano Así que tranquilos Mira, quisiera que la gente vea Toda la gente que como está Para atrás Para atrás Jesús, mi hermano, muchas gracias El sábado Los esperamos, ¿ah? El sábado El concurso Y la gente de control, a ver Miguel, ¿qué tal realiza Miguel? Bien, ¿no? Miguel Dale dos papas Dale dos papas Dos papas para Miguel No, mentira, mentira Una salsa Ok, salsa Ok, perfecto Ahí está para Miguel Una salsita, bien Ah, se va a casar para su esposa Entonces salsa y papas Hay que ser para todos O sea, que hay para todos Ahí está ¿Quieren pollo, muchachos? No, no Si van a gritar, griten bien Si no, no Una vez más ¿Quieren pollo, muchachos? No Viernes, sábado y domingo El festival están invitados Se nos va a mostrar Au, au Muchas gracias ¿Qué tal?